Primero hay que decir que existen estereotipos antiguos en los medios de comunicación en chile desde antes hasta ahora ideas que asocian las personas chinas con la sociedad y moralidad y legalidad peligro etcétera y también hay que tomar en cuenta la historia de la formación de la identidad nacional chilena basada en la exclusión de personas no blancas o personas migrantes principalmente las personas afro chinos descendientes y personas indígenas que eran y quizás son considerados como personas no chilenos o no tan chilenos se produce entonces una visión de estas personas como los otros y los extranjeros aunque si nacieron en chile y han estado en este país por generaciones bueno pero no todos los extranjeros se ven o se tratan igual hay que tomar en cuenta también el poder cultural económico y político de eeuu y países de europea europa quienes influenciaron y continúan influenciando las visiones y prejuicios de chile hacia china y lo chino y generalmente china se ve como amenaza en términos de que el comunismo no es compatible con la democracia y ahora con la liberalización de su economía china se ve como una competencia poderosa para eeuu y las naciones europeas en términos económicos lo que también está vinculado con influencia geopolítica y creo que más allá de una visión negativa que chile ahora está en una posición ambivalente ante esta dinámica entre eeuu y china donde no se puede negar la influencia de estos otros países en la perspectiva y prejuicios de chile o los chilenos pero también china está dispuesta con recursos y capacidades de colaborar con chile y ofrecer oportunidades en un nivel que nunca ha hecho nunca han hecho en los otros países mencionados es evidente que mucha gente ha ocupado a china por la pandemia de coven 19 y además con el desarrollo de las vacunas contra coven 19 los resultados desde brasil sobre el 50 por ciento de eficacia de la vacuna de senovac es menor en comparación con las otras eso también contribuyen a las percepciones existentes sobre la calidad inferior de los productos chinos y hay varios varias situaciones en chile como la compra de cge por parte de la empresa china state grid international development en frente a esta situación hay que destacar dos alimentos que alimentan los prejuicios y chile uno es la falta de profesionalismo de parte de algunos periodistas quienes refieren a la vacuna sinovac como la vacuna china en comparación con la vacuna faiza o moderna no se refiere como la vacuna estadounidense prefiero que hay prejuicios por parte de los periodistas que impactan sus reportajes otro alimento que está relacionado con eso es el poco conocimiento de la historia de china y de asia en chile por ejemplo siempre se habla de china como un país oriental y hay una asociación en entre china y aspectos con otros países asiáticos pero si existen algunos países asiáticos que están enfrentando desafíos en términos de corrupción organización política y social es por muchas razones razones contextuales porque son países jóvenes recientemente independientes después de décadas de colonización y países experimentando transiciones importantes y difíciles hacia la democracia en un mundo muy desigual donde los países desarrollados y ricos quieren explotar las vulnerabilidades políticas y económicas de estos países asiáticos para sus intereses entonces es un señal complejo y en términos de china también hay que tomar en cuenta esa este contexto histórico y político y también en otra situación podemos hablar de la migración que con él en la relación comercial entre china y chile hay más en migrantes chinos y en chile se puede decir que existen muchos prejuicios sobre las personas chinas en chile que son una comunidad cerrada segregada que no quieren integrarse a las costumbres locales primero por un tema de idioma se hace más difícil la comunicación pero en mi investigación en varios mix con mis colegas carolina ramírez y cariño carolina stefoni es evidente que este estereotipo no es cierto que las personas chinas están colaborando en diversas maneras con sus vecinos y trabajadores no chinos para enfrentar desafíos comunes como la seguridad pública también hay que destacar la manifestación pacífica que llevaron a cabo las personas chinas en la en el año 2016 donde exigieron sus derechos de seguridad pública y esta protesta va en contra de los estereotipos que no quieren integrarse porque creo que el acto de salir a las calles y protestar donde podríamos decir es algo que aprendieron de chile yo creo que hay que desarrollar opiniones y reportajes basados en una verificación cuidadosa de los hechos en lugar de especulaciones porque existen varios vídeos y columnas de opinión que son más especulativos que ciertos que se basan en rumores o artículos exagerados en otros contextos por ejemplo la idea equivocada que un sistema de crédito social en china ya está en uso y aplicado por toda la población con consecuencias graves para dar un ejemplo otra cosa es evitar en los micro racismos a través del cuidado con el lenguaje en los nombres por ejemplo no nos digan en el virus oriental la vacuna china otra cosa es importante diferenciar entre niveles y entidades y hablar de empresas chinas el gobierno chino y las personas o ciudadanos chinos que no son lo mismo porque a menudo en los periodistas o en académicos se confunden que hablan de empresas chinas en se toma igual como hablan en hablar de las empresas chinas es hablar del gobierno chino pero hay que hacer esta distinción y también que las personas chinas y ciudadanos chinos tiene su propia agencia en aparte de del gobierno chino y las ideologías y también la población china es tan diversa que los medios de comunicación deben poner énfasis y no homogenizar y generalizar lo que es china de nuevo los ciudadanos chinos no son su gobierno y ejercen su propia agencia según sus intereses al igual que los ciudadanos chilenos y de otros países también hay que tener cuidado con los tenderes dobles de las opiniones y juicios sobre noticias y incidentes sobre china hay que preguntarse si diríamos lo mismo sobre algún evento si esto hubiera sucedido en eeuu o europa podríamos por ejemplo hacer una comparación entre el reportaje masivo de la muerte en síl supuestamente causada por la vacuna sinovac y reportaje un poco más bajo de perfil sobre las muertes de las personas de tercera edad en noruega supuestamente vinculada con la vacuna pfizer las noticias sobre las vacunas son tan importantes y cruciales que a nadie les sirve a exagerar o restar importancia a la eficacia o los efectos secundarios de ninguna de ellas este discurso de comprender sobre valores chinos creo que no es tan útil un mejor lugar para empezar es no pensar sobre china en términos de diferencia o lo diferente y o lo único porque cualquier respuesta desde entonces van a reproducir la diferencia en vez de fomentar comprensión o intereses mutuos se puede aprender más sobre la historia o urbanismo chino a través de la cultura popular los nines en películas de les seres leer o desarrollar artículos y reportajes sobre movimientos sociales en china para comprender la complejidad de este país y desafiar las percepciones comunes comunes entonces aprende más sobre la diversidad en términos de lenguaje etnicidad creencias dependiendo en la región y provincia de china creo que eso es importante y para comprender más sobre china y las personas chinas yo creo que hay que poner más énfasis en el aspecto de inmigración y el tema de idioma tanto sobre migrantes chinos en chile inmigrantes chilenos en china porque estas son personas quienes en su vida cotidiana están aprendiendo y desarrollando sus vidas negocios familias entre dos culturas y idiomas y para estas personas los dos países ya están íntimamente vinculados uno no ve al otro país como tan otro o tan distinto y necesitan adaptarse a otras costumbres ritmo de vida sentido de humor etcétera entonces en hay que poner más énfasis en estos migrantes chilenos y chinos y y la vinculación más personal entre los dos países y también se puede estimular turismo entre los dos países para conocerlos de otra arma de otra forma más allá de lo comercial y o la migración creo que durante años china ha tratado de mejorar y cambiar su imagen en el escenario global para enfatizar su posición como un socio global para para países y regiones sin desarrollo como américa latina en específicamente en contexto de la pandemia parte de su campaña para mejorar su imagen ha sido cooperar con muchos países en el desarrollo de las vacunas y también en la amplia distribución de las vacunas y también se puede destacar la llamada diplomacia de las mascarillas en el año pasado donde china duran donaron de forma masiva las mascarillas y otros en su ministros médicos esenciales a varios países pero creo que el desafío para china no es de convencer otros países que tiene y puede producir y diseñar tecnologías avanzadas y sofisticadas pero es otro que sus capacidades y conocimiento tecnológico son seguros y que china no tiene la intención de usar el 5g o celulares huawei por ejemplo para propósitos nefastos estos prejuicios y actitud de sospecha hacia china son evidentes en este contexto de la desconfianza de un sector de la población chilena contra la vacuna de sinovec también creo que eso es es su desafío y los prejuicios que existen hacia china en términos de tecnología siempre están vinculados con ideas y identificaciones que existen con con lo que usualmente pensamos con él en occidente eeuu europa pero cuando examinamos la realidad hoy podemos decir que hay sospechas y preocupaciones sobre cualquier tipo de tecnología como la seguridad de nuestros datos en facebook otras redes sociales entonces china es sólo un blanco fácil y visible que podríamos ocupar por muchas cosas como kobe con su consumismo economía desigual global entre entre otras cosas en y estos son desafíos para china para lograr tener una imagen como un país más moderno a pesar de sus esfuerzos yo creo que las fuertes asociaciones negativas y estigmatización de china y cosas relacionadas son muy difíciles de cambiar pero estamos mirando un cambio lento de a poco pero igual se necesita un esfuerzo mutuo por parte de la gente en chile también para aprender más sobre china su historia y su sociedad contemporánea contemporánea